La organización Human Rights Watch consideró de risa el acuerdo sellado por Birmania y Bangladesh para repatriar a unos 621 refugiados de la minoría rohingya que han escapado de la violencia en el territorio birmano. Los gobiernos de Dhaka y Naipido firmaron en la capital birmana un memorando de intenciones que abre el camino para el regreso de los desplazados, cuya diaspora se inició el 25 de agosto tras el ataque de un grupo insurgente y la respuesta castrense. Birmania insiste en calificar la llamada crisis rohingya como un asunto entre vecinos y anima a ambas naciones a resolver de forma bilateral, dialogada y amigable el problema. Human Rights Watch, por su parte, insta a rechazar los planes de establecer campamentos de detención para los rohingya y clama por la devolución de las tierras quemadas a sus dueños, en su mayoría miembros de esta etnia no reconocida por Birmania. Birmania se ha mostrado dispuesta a recibirlos tan pronto como sea posible, pero ante el se habrá que identificarlos, determinar su lugar de procedencia y compartir esta información entre ambos países.